Buenas chavales, aquí LordGamer y estamos con el Dying Dying 2 y vamos a continuar la partida donde la dejamos. Vamos allá. Sí, vale, han actualizado el juego. Por lo que ve. Bueno, vamos a continuar. Habíamos, en el capítulo anterior, habíamos ido al Rascacielos. ¿Y dónde cojones estoy, Lord? Ya estamos con la tontería. Bueno, voy a coger estas cositas. ¿Estoy donde está la caja militar? No sé dónde estoy. Se ha hablado con la tipa. ¿Por qué no aparezco ahí? ¿Dónde estaba con la tipa? Aquí aparezco más atrás. Entonces la caja de suministros no está cogida. Estoy por ir a este antes. Ojalá hay algo aquí. Vamos a ver qué hay. Pues si hay un contenedor de suministros. Hay algo por aquí. Parece ser que no. Ah, que no llego. Ahí está el contenedor de suministros. No voy a llegar. Vale, ahora sí. Lo había cogido aquí. Lo está cogido. Vale. Lo está cogido. Ya me iba a cagar en todo, ¿eh? La tía está aquí. Pero hay otro... Hay otro... Yo creo que vamos a ir a ese. Ya que estamos... A ver qué cojones hay aquí. Hay algo. No hay nada. Parece ser que no hay nada. Ay, espérate. Aquí hay un hueco. Hay algo interesante por aquí. Un coleccionable, vale. Nada. ¿Dónde? Aquí al lado de la... Me he metido... Vale. Me tengo que volver a chapar esto. No. Vale. Me manda... Me manda a hacer todo ya. La misión. Buscarle los zapatos a la amiga. Tenía que aparecer aquí, hijo. Y es aquí donde deja la partida, hijo. Es lo que hay. Pues nada. Vamos a hacer la misión esta. A 35 metros abajo. No, 35 metros para allá. No, 35 metros. No, 35 metros. Espérate. ¿Dónde? ¿Dónde está? Quizá hay... Quizá hay... Bueno, vamos a hacer la misión. ¿Qué le dé? ¿Qué le dé? Vamos a hacer la misión. Venga. ¿Y ahora qué? ¿Por aquí? Vale. Va a haber zombies más fijos. Vamos a poner, por si acaso... Los cuchillos. Los cuchillos. Los cuchillos. Va. Vale. Estoy dentro. No toques nada. Solo tienes que pillar esos zapatos. ¿Qué hay aquí que te tiene tan asustada? Voy a cogerle cositas. Si es que tiene algo por aquí. No me voy a entonar. Guay. A ver si funciona. Nuestra cinta de varios... Esta... No es la laguan que conozco. Contenedor de inhibidores cercano. Vaya. Laguan. ¿Quién se lo habría imaginado? Lo estoy viendo. Está a catorce metros. Por aquí no está. Contenedor de inhibidores cercano. He venido por aquí. No veo los putos... Están ahí. Vale. Y el contenedor este... Que está aquí a catorce metros. ¿Me lo ponéis ahí en...? Mira, 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 mira. ¿Cómo abro yo esto? Os lo está enseñando. ¿Algún compartimento secreto? ¿Algo? Mira. Mira, 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 mira. Menos mal que me ha dado... Me ha dado por investigar. Laguan. Casi pareces... Contenta. Aquí está aquí el zombie. Hay un arco aquí. Lo has compartido con alguien. Sigue viviendo allí... Hay un arco aquí. Nadie vive allí. Encuentra las putas zapanillas y deja de hacer preguntas. ¿Por qué lo dejaste por ese antro en el ojo de pez? Porque ese antro es mi casa. Me lleve todo lo que necesitaba. Pues aquí hay un arco que me voy a llevar yo. Aquí hay un arco que me voy a llevar yo. Arco raro. Me coge. Me llevo... Un arco y unas flechas. Aquí no hay nada. Parece que... Pasaron mucho tiempo aquí. Vale, vamos a abrir esto. Me llevo esto. Esto me interesa. Tres, ante encima. Me llevo las zapatillas. Lawan, ¿te he encontrado tus zapatillas? Genial. Ahora sal de ahí. Tenía que venir aquí igual. Una pena. Es un gran nido de amor con el vidrio y las vistas. ¿Y la música? Estoy empezando a descubrir a una nueva Lawan aquí. ¿Y sabes qué? No culpo a ese tío, fuera quien fuera, porque a ella le gustara. ¿Qué te ve, Neiden? No quería decir... Lawan, espera. ¿Qué? ¿Hacon? Cabrón. El amor no se altera con horas o semanas fugaces, sino que aguanta y dura hasta el último abismo. Mierda, Lawan. Vale. Vamos a continuar y vamos a ojear las otras zapatillas. A ver qué cojones es él. Ahí me estaba marcando algo. Vale, supongo que diría estas no son. Vale, vámonos de aquí. Vamos a coger esto. Vamos a coger esto. Y ahora aquí. Lawan, ¿estás allí? Venga. No quería herir tus sentimientos. Ven a verme a mi tejado. Vete allí y espérame. Puedes darme las zapatillas y luego irte a tomar por culo. Imaginaba que irías al lugar que vas cuando estás cabreada. Qué tejado. Joder, usaré el... Lo voy a dar en el parapente. No hay más. A ver, lo voy a dar en el parapente. A ver, lo voy a dar en el parapente. No hay más. Vale, vamos a pasar de los zombies Vamos por aquí ¿Dónde está? Es este, el tejado de la tía 90 metros hacia arriba A ver por dónde subo ¿Cómo subo ahí? ¿Cómo subo ahí, amiga? Vale, a ver cómo subimos por ahí Tengo que buscar cómo subir Al puñetero tejado de mierda Por esto Dime que subes Dime que escalas eso Una escala, ¿no? Así Vale Y ahora Lo mejor es que estoy en el sitio este Que no sabía cómo subir No Por ahí Por aquí no es ¿Qué es lo que subimos? ¿Qué es lo que subimos? Aquí hay un chisme de ascender Como esto no gana nada Bueno, sí Vale, 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 vale No, 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 no No, no, no ¡Suscríbete! No hay muchos, ¿eh? A lo mejor no hay nada Inventario Vamos a probar las granadas estas No se mueve No se mueve Los cargo todos así Un arte, por favor Joder, objetos para vender No se mueve No se mueve No se mueve Siempre quería tirar, fuera del edificio, pero bueno, algo más por aquí, un contenedor de inhibidores, chata Vale, una botellita de vodka parecía Algo más, nada más Vamos a continuar con lo que estamos, aquí me dejaba los tramos No, 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 no llegas ¿Cómo que no llegas? Ahora sí, ahí Ahí estamos Su puta madre para ir a donde la zumbada esta Es por aquí Madre mía, casi no llego ¿Por dónde viene esta tía? Ahora tengo que sentarte Esperar Toma Tengo tus zapatillas También quería darte esto ¿Y qué sería del tío ese, del jaco? Seguirá vivo por ahí No sabía que tu hija con no habíais estado juntos ¿Por qué crees que está tan arriba en mi lista de objetivos? Sí, tiene sentido Solo porque alguien lea poesía no significa que no merezca morir ¿Lo dejasteis porque abandonó a Frank o abandonó a Frank porque lo dejasteis? ¿Qué sentido tiene analizar eso ahora, Aiden? Ocurriera lo que ocurriera fue un error, ¿vale? Nunca tendría que haber sido tan inocente Por eso no quería que metieras las narices ¡Cojones! Podías haberlo respetado Lo siento Olvida que fuimos Déjame sola No va a ser esta la hermana de... Esta no se acuerda, ¿no? Al principio no se acuerda de cuando era chabana A lo mejor es la hermana La osa mayor está al otro lado Vaya, merecía la pena intentarlo ¿Conoces alguna otra constelación? Sí Frank me enseñó mucho sobre el cielo nocturno en su momento Estábamos construyendo el Ojo de Pez y trepaba por los andamios hasta el tejado Frank solía decir que hacía frío, que era tarde y todas esas cosas Pero siempre acababa contando historias durante horas Y a mí me encantaba escucharlas Las estrellas son tan claras y parece que están tan cerca Que podrías agarrarlas por los huevos La forma de decirlo, Frank Bonita, ¿verdad? ¿Y tú qué, Aiden? ¿De qué? ¿A los peregrinos también les rompen el corazón? A ver, le vamos a poner esto Bueno, yo... Ahí triquitrí, era el juego Vaya, eres de los tímidos Parece que tu constelación es... Cygnus ¿Qué? ¿Nus? Allí, mira, el cisne Cuando miro a las estrellas siempre encuentro al cisne primero ¿Te estás inventando todo esto para impresionarme? Puede que sí Puede que no ¿Te he impresionado? Más o menos ¿Y ese poema? Son solo palabras, Aiden Pero significan cosas No es un capricho del tiempo Aunque los rosados labios y mejillas Caigan bajo un golpe de guadaña El amor no varía durante breves horas o semanas Solo palabras, ¿eh? Sí Solo palabras ¿Te encontraste a Jacón cuando estabas construyendo el ojo de pez con Frank? Él y Frank solían pasar mucho tiempo juntos Eran amigos Es una historia sencilla Yo era una chica joven pidiendo atención A él no le importó pasárselo bien Lo bueno Es que me había perdido la adicción Para siempre Te sigue importando, ¿verdad? Si no, ¿para qué me harías volver allí? Sí, Aiden, me importa Me importa la persona que soy ahora Es por eso que no quería volver allí Para que la pequeña niña débil que vivía allí no me venza nunca más Antes la odiaba Ahora Lo tengo muy superado Vamos a ver si dormimos algo Aiden Si veo a Jacón, le mato Así de sencillo No trates de detenerme Vale Pero sabes que la venganza no te va a hacer sentir mejor Esto no es por mí Es por Frank Vengaría todos los que murieron aquella noche Muchas estrellas se apagaron para siempre Jacón habla mucho Pero a la hora de la verdad Dejó tirados a sus amigos y murieron Mostró su verdadera cara Maldito cobarde No puede retorzadar en el tiempo Cierto Pero puedo hacer que el tiempo no siga corriendo para ese cabrón Y lo voy a hacer Sí Buenas noches, Aiden Vale Vale Lauan Lauan, ¿estás ahí? Qué cosa más rara Lauan Venga, ¿me oyes? No te preocupes Volverá Una noche bajo un manto de estrellas No se olvida tan fácilmente ¿Cómo? Juan Si tienes espías ¿Para qué me necesitas? Porque enseñar a un peregrino a espiar Es más fácil que enseñar a un espía A saltar por los tejados Si eres un espía tan experto ¿Por qué no me das la información que estoy buscando? Por supuesto De hecho, tu doctor del SAI está escondido en Old Viledore Pero ven al barco primero Te contaré el resto aquí Vale Esto es lo que nos interesa Vamos a volver donde Donde la base de los ¿Cómo se dice, hombre? De los pacificadores Venga Es de noche, hostia Es de noche Es de noche Es de noche Yo por aquí A las 8 y 16 de la mañana Va a acabar la noche Va a acabar la noche Vale, vale, vale No es de noche Está abaneciendo Por aquí no Por aquí Por aquí Por las carreteras Era por las carreteras Bueno, por aquí Es que no me dejó No me dejó Bueno, y no he estado nunca, me parece Esta es la mierda esta de No hay ningun zombie por ahí Quería probar, tocar un zombie No hay ningun zombie por ahí Y para quitarse Quiero quitarme del aparato Quiero quitarme del aparato Al hacer, vale Voy a poner Me he esquivado Vale Vamos a enterarnos un poquillo más A ver el cachondeo este Si sabe algo de la hermana Los pacificadores te apoyan, peregrino Y he dejado de estar Pero pienso volver a hacerlo ¿Y de dónde sacarás la puerta para esto después de un día? Hey, Hayden ¿Tienes un momento? Hola, Meyer Me vendría bien tu ayuda ¿Has mirado el tablón de anuncios últimamente? A juzgar por tu tono parece un asunto serio Y no otro problemilla de bandidos Sí Uno de mis hombres ha desertado de su puesto Parece serio ¿Quién fue? Eso es lo que me cabrea Ha sido un amigo Un tipo llamado Bart Puede que sea culpa mía Sé que lo ha pasado mal He intentado protegerle Pero supongo que no ha sido suficiente ¿Protegerle? ¿De quién? De los otros soldados Tenían problemas con él ¿Qué problemas? Sus propios problemas No es que Bart les hiciera nada Hazme caso Sé lo que es ser el raro Dentro de la rancia cultura militar Te contaré cuál es mi problema Desertar le acarreará La pena de muerte ya de por sí Pero lo que ha robado Le podría costar la vida A otros buenos hombres ¿Qué ha robado? Digamos que es un mapa Es todo lo que te puedo decir El resto está reservado Solo para quienes deban saberlo Y tú no lo necesitas ¿Necesitas que lo localice? Sí Con todo lo que está pasando No puedo prescindir de ninguno de mis hombres Pero es necesario que recupere ese mapa Vale Recupero el mapa ¿Pero qué hago con Bart? Cuando me traigas el mapa Dime dónde está Y déjame el resto a mí Para eso es mi trabajo Vale ¿Por dónde empiezo a buscar? Mira en solitera Está en los barracones de abajo Vale Vale Me encargo de todo a partir de aquí Suerte Espera por el bar No creo que hagan esta misión Misión secundaria Quizá haya comido almejas en Malestar Vale Vamos a lo que estábamos Por aquí Me salve Me salve Me salve ¿Por qué no me cuentas mejor lo que te pasa? Ayer me dijo pequeño Cuando sea mañana quiero cargarme relegable No trabajaré en el barco como papi y tú Es bueno Me alegro mucho de verte Al grano, Juan Bebamos El mejor reserva que tengo Mi botella más cara No diré que no Bueno, bueno Un bruto como tú por lo menos Tiene gusto por las cosas refinadas Así que El micrófono del transmisor ya se ha arreglado ¿Y sabes lo que ha revelado? Solo la mitad de las lámparas que entregué Llegaron a la torre VNC La mitad El resto han desaparecido a una ubicación no divulgada Vamos a tener que comprobarlo ¿Comprobar qué? Juan, teníamos un trato Relájate, Aiden Todo está bajo control Investigaremos las lámparas Y mientras tanto Mis hombres seguirán buscando a tu doctor del S.A.I A la mierda las lámparas He arriesgado mi vida Relájate y escúchame bien Hay cosas que llevan su tiempo Seguir a este tío del S.A.I No es tan sencillo Solo un poco más Fíjate de mí Vas, te va Todo lo que puedo Estoy en lo cierto Y ya que realmente trama algo También te estarás ayudando a ti mismo Al ayudarme a mí ¿De qué cojones estás hablando? Creo que Matt está a punto de atacar la fortaleza del coronel Si no le paramos Toda la ciudad estará perdida Williams cerrará las compuertas En el momento en que vea a un solo pacificador en la presa Solo tiene que girar una manivela por aquí Tirar de una palanca por allí Y cada tubería de esta ciudad Cada sumidero Cada alcantarilla Se llenará de productos químicos Que llevan guardados bajo tierra Once años Tú Yo Lawan Frank El doctor del S.A.I Incluso tú mía Si sigue viva Todos moriremos ¿Y qué pasa si te equivocas? ¿Qué pasa si Matt está preparando un ataque? No me equivoco, Aiden Está a tope con su propaganda de reclutamiento Habla abiertamente de guerra con el coronel Y pide un huevo de luces ultravioleta Que desaparecen por arte de magia Recuerda lo que te digo Acabará en desastre Así que Me tienes que ayudar, Aiden Si encontramos esas luces Descubriremos las intenciones Del líder supremo Vamos a decir esto Matt no es un psicópata, Juan Está tratando de salvar la ciudad No de destruirla Matt es mucho peor que un psicópata, Aiden Es peligrosamente ambicioso Antes de la caída Ascendió rangos en la jerarquía militar A pasos agigantados Hasta que se las vio con Williams Este se aseguró de que Matt no volviese a ascender jamás. Se interpuso para que no siguiera trepando. Hasta que finalmente llegó la orden de irrigar la ciudad con productos químicos. Entonces fue cuando la mierda empezó a salpicar de verdad. ¿Qué tratas de decir? ¿Que Matt tuvo algo que ver con los ataques con productos químicos? Más adelante, Matt alegó que Williams no le previno. Por eso no se planeó evacuación alguna. Su propio escuadrón se vio atrapado, pero algunos soldados apuntaron que Matt recibió la orden de evacuar, pero la ignoró. En lugar de ello, dicen esos soldados, Matt posicionó a sus soldados donde sobreviviría al ataque. El resultado fueron 300 soldados muertos y cinco veces más víctimas civiles. Y Matt fue encumbrado como el hombre que se quedó con los residentes hasta el final. Bill. El defensor de Villedor lideró al ejército amotinándose. Los civiles se unieron y estalló la guerra. Williams huyó a la presa y Matt al final consiguió su promoción de sí mismo. ¿Entonces esta tragedia fue toda culpa de Jack? Cientos de muertos, miles de mutilados. Menuda carga que llevar a los hombros, ¿verdad? ¿Qué hace cuando se le hace demasiado pesada? Se deshace de ella. La echa a hombros de otro y lo llama el carnicero. Matt odia a Williams y la verdad sobre sí mismo. Y ahora, con todas las incursiones de renegados al centro, Matt tiene por fin un pretexto para atacar a Williams. Se jugó las vidas de la ciudad antes para alcanzar la gloria y está a punto de hacerlo de nuevo. Entonces, ¿qué piensas hacer con Matt? Gracias a lo que hiciste en la torre VNC, ahora sé que las luces están en la estación de metro al lado del barco. Esa es la pista. Sigue el río y llegarás al mar. Sigue las luces ultravioleta y pillarás a Matt con las manos en la masa. Pero, ten cuidado. Si el comandante se da cuenta de que andamos tras él... Acabaremos colgados del cuello. Y nos comerán las tripas animales durante meses. Sutileza y paciencia, Aiden. Son lo único que nos salvará. El noble arte del espionaje. Lo recordaré. Gracias. Vale. Estoy interesado en esto, ¿eh? Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto directamente, ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!